Yeah Y el miedo No tendré miedo Siempre Cuenta conmigo Yo seré Siempre seré Más que un amigo Oh, ven aquí Ven aquí Quédate Quédate Conmigo No necesito Necesito Todo de ti Si el cielo Cayera en mi Derrumbarían mis sueños Pero ellos Están todos Cerca de ti No lloraré No lloraré Ni una lágrima Siempre y cuando Tú te quedes Conmigo Ven aquí Oh, ven aquí Quédate Conmigo No me des Yo necesito Todo de ti Todo de ti Ven aquí Ven aquí Ven aquí Quédate conmigo No me dejes Yo necesito Todo de ti Yo necesito Ah 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 Gracias por ver el video.